¿Imaginas crear imágenes, vídeos y música con IA como nunca antes? Hoy descubrimos Dreamo, Avatar 4, Gen 4 Reference, Zen Control y, para cerrar, AceStep, herramientas de inteligencia artificial que llevan tus proyectos al siguiente nivel. Quédate hasta el final porque este vídeo viene cargado de novedades. Comenzamos con Dreamo, un editor de imágenes con inteligencia artificial desarrollado por ByteDance, una gigante tecnológica china conocida mundialmente por ser la creadora de plataformas como TikTok y su versión china Doujin. Este modelo está revolucionando la creación visual con una precisión asombrosa, transformando referencias de personajes u objetos en creaciones únicas con gran fidelidad. Por ejemplo, si tienes esta imagen de un cerdito y le pides que pilote un avión de combate en el cielo, esto es lo que obtienes. O si tienes un peluche y le pasas un prompt para que sostenga un cartel que diga Dreamo en una montaña, este es el resultado. El personaje se parece exactamente al juguete original. Incluso puedes combinar múltiples imágenes u objetos en una sola escena, asegurando una representación fiel de los elementos. Ahora veamos cómo Dreamo sobresale técnicamente. Similar a IP Adapter, soporta personajes, objetos e incluso animales, usando codificación de características basada en BAE para superar a métodos anteriores en fidelidad. Ejemplos como un hombre tocando guitarra sentado sobre las nubes o un frasco de perfume bajo un reflector demuestran cómo captura la esencia de cada entrada en escenarios nuevos. Profundicemos en su tarea de Ide, que se centra en la identidad facial con gran precisión, similar a Instant Ide y Pulit. A diferencia de la tarea IP, que incluye rostro y ropa, Ide solo perfecciona los rasgos faciales. Ejemplos como una mujer con un vestido en una playa al estilo Ghibli o un retrato de escultura muestran cómo preserva los rasgos con detalle, aunque con algo más de contaminación de modelo que Pulit. Y hablando de cosas alucinantes, mira su función try-on. Esta IA te deja probar virtualmente tops, pantalones, gafas y sombreros, combinando prendas como en un probador real. Sorprendentemente, no fue entrenada específicamente para esto, pero generaliza increíblemente bien abriendo posibilidades para compras online. También brilla en transferencias de estilo, aunque la consistencia es menos estable en comparación con otras tareas. Por ejemplo, genera un gallo al estilo Mickey Mouse con su vestimenta típica o un gato durmiendo sobre una silla, adoptando el estilo de la imagen de referencia. Resultados como un río con pabellón o un cachorro en un paisaje pictórico muestran su potencial, pese a no combinarse con otras condiciones por ahora. Además, Dream O maneja múltiples condiciones como ID, IP y try-on. Combina identidad, objetos y ropa en escenas como una mujer con vestido en un salón de banquetes o dos perros en la jungla. Esto permite crear imágenes complejas y coherentes con una sola herramienta. ¿Listo para probarlo? Una demo en Hugging Face te deja subir una o dos imágenes de referencia, añadir un prompt, especificar dimensiones y ajustar configuraciones. El número ideal de pasos es 12 para máxima calidad sin rendimientos decrecientes y la guía, con el valor predeterminado de 3.5, controla cuán literal sigue la IA tus instrucciones, equilibrando creatividad y precisión. Ahora llega Avatar 4, una creación impresionante de Heigen, la destacada empresa tecnológica con sede en Los Ángeles. Esta nueva herramienta que fue lanzada la pasada semana te permite crear vídeos realistas en segundos con solo una foto, un guión y tu voz. Es perfecta para mensajes rápidos como intros, actualizaciones o respuestas, haciendo que tu avatar digital cobre vida con solo unos clics. Disponible para todos los usuarios es la forma más rápida de darle vida a tu yo digital o personaje. ¿Pero qué hace único a Avatar 4? No solo sincroniza palabras, sino que las interpreta. Usa un motor de audio a expresión que analiza tu tono, ritmo y emoción para crear movimientos faciales realistas. Inclinaciones de cabeza, pausas naturales y microexpresiones, todo desde una sola imagen. Además, es súper simple. No necesitas configuraciones complicadas ni edición en estudio, tu vídeo está listo en segundos. Cualquiera puede usarlo, sin curva de aprendizaje. ¿Quieres darle una oportunidad? Desde la página de Heigen, busca el botón Foto tu vídeo with Avatar 4. Sube tu foto, escribe un guión o carga un audio, elige una voz si usas texto y haz clic en Generate. Dependiendo de tu plan, tendrás límites. Los usuarios gratuitos pueden crear tres vídeos de 10 segundos al mes, mientras que los planes Creator y Team permiten hasta cinco minutos mensuales de vídeos de 30 segundos. Ojo, estos vídeos no se pueden editar en estudio y tienen una marca de agua de Heigen, pero son ideales para mensajes rápidos. ¿Qué te parece Avatar 4? Déjanos tu opinión en los comentarios y quédate hasta el final. ¿Y si tu próximo vídeo generado por IA tuviera personajes tan reales y consistentes que parecieran sacados de una película de Hollywood? Quédate, porque hoy te revelo cómo Gen 4 Reference de Runway está transformando la narrativa visual con IA y cómo tú puedes usarlo para crear contenido impactante. Crear vídeos con IA es emocionante, pero también un dolor de cabeza. En una escena, el rostro de tu personaje es perfecto. En la siguiente, parece otra persona. Los fondos cambian o la iluminación no coincide. Para los creadores, esta falta de consistencia arruina la experiencia y frustra a la audiencia. Pero aquí está la revolución. Gen 4 Reference, lanzado en abril de este año, está cambiando las reglas del juego. Esta herramienta de IA te permite crear vídeos con personajes y entornos perfectamente coherentes, dándote un control digno de un estudio de cine. Entonces, ¿qué hace a Gen 4 Reference tan especial? Primero, su magia está en las imágenes de referencia. Puedes subir hasta tres imágenes, por ejemplo, un retrato de tu protagonista, un paisaje o un estilo visual, y la IA las usa para generar escenas precisas. Imagina asegurarte de que el peinado, la ropa o incluso la iluminación de tu personaje sean idénticos en cada toma. Esto elimina las inconsistencias que plagan otros generadores de IA. Segundo, la consistencia visual. Gen 4 Reference mantiene los detalles clave, como rasgos faciales, vestimenta o entornos en múltiples escenas. Por ejemplo, si estás creando una serie de vídeos con el mismo héroe, puedes etiquetar tu referencia y reutilizarla para que siempre luzca igual. Esto es oro para contar historias, porque una narrativa visual sólida atrapa a tu audiencia. Y tercero, los prompts personalizables. Puedes ser súper específico, pide una pose dinámica, una escena con luz de atardecer o un tono emocional particular. Según Runway, esta herramienta reduce el tiempo de edición en un 40% para proyectos complejos, dejando más espacio para tu creatividad. Pero no estás solo en esto. Runway ofrece tutoriales, artículos de ayuda y soporte directo para que domines Gen 4 Reference. Además, su comunidad en Discord es un tesoro. Creadores de todo el mundo comparten ideas, consejos y colaboran en proyectos. ¿Cómo empezar? Es simple. Abre una sesión en Runway, ve a la pestaña de Imagen y sube tus referencias. Dale un nombre a cada una para reutilizarlas fácil con el comando arroba. Y por último, sé conversacional en tus prompts. Pide nuevos ángulos, emociones o estilos. Gen 4 Reference no solo te da herramientas, te da poder para convertir tus ideas en realidad. Así que, ¿a qué estás esperando? Tu próxima obra maestra está a un clic de distancia. Continuamos explorando el fascinante mundo de la creación. ¿Qué pasaría si pudieras generar imágenes de alta calidad desde cualquier ángulo y en cualquier escenario con solo una foto? Quédate, porque Zen Control, una startup japonesa, acaba de lanzar una herramienta de IA que está transformando por completo la creación visual y es open source. Crear imágenes con IA suena increíble, pero suele ser un caos. Tradicionalmente, necesitas entrenar modelos con toneladas de datos para obtener diferentes vistas de un sujeto y, aun así, los detalles como rostros o logos se distorsionan. Las imágenes suelen ser de baja resolución y combinar herramientas para tareas específicas es una pesadilla. Pero aquí está la revolución. Zen Control, lanzado como open source hace tan solo unos días, elimina estos problemas ofreciendo a creadores un control total sin complicaciones. ¿Por qué Zen Control es un cambio de juego? Primero, porque no necesita datos de entrenamiento extensos. Con solo una imagen puedes crear vistas múltiples o escenas diversas, desde un producto en diferentes ángulos hasta un personaje en nuevos entornos. Segundo, control preciso. Gracias a técnicas como Canning Edge Detection, Zen Control mantiene detalles clave como texturas o rasgos faciales, incluso al cambiar fondos o perspectivas. Tercero, alta resolución. Mientras otros modelos generan imágenes a bajas resoluciones, Zen Control genera imágenes de hasta 1024 x 1024, con planes para 2K y 4K, ideal para publicidad, moda o animación. Finalmente, es un kit de herramientas. Incluye 5 modelos especializados, para fondos, desenfoque, escenas y pronto integrará un agente inteligente que optimizará resultados según tus necesidades. Lo mejor, Zen Control es ahora open source bajo la licencia Apache 2.0. ¿Cómo empezar? Visita Hugging Face, descarga los modelos de Zen Control y prueba su espacio de testing. Sube una imagen, experimenta con prompts para cambiar ángulos o fondos y descubre su poder. No necesitas ser experto. Zen Control te permite crear imágenes profesionales con control total en minutos. Estamos viviendo una explosión creativa con IA, transformando vídeos e imágenes como nunca antes. Pero, ¿imaginas poder crear una canción completa, con voces e instrumentos perfectos, en solo 20 segundos desde tu portátil? Quédate, porque cerramos nuestro vídeo con Ace Step, un modelo open source, que está haciendo realidad esta posibilidad en la creación musical con IA. de la creación musical con IA. de la creación musical con IA. de la creación musicalendo Muminata Metaligenон de la creación musical. ¡Gracias por ver! �nahme La inteligencia artificial para música promete mucho, pero suele decepcionar. Los modelos basados en lenguaje, como Yue, alinean bien las letras pero son lentos y generan errores estructurales. Los modelos de difusión, como Diff Rhythm, son rápidos, pero carecen de coherencia en canciones largas. Esto frustra a músicos y productores. Pero aquí está la revolución. Ace Step, lanzado como open source este mismo mes, supera estos límites, ofreciendo velocidad, calidad y control sin precedentes. ¿Por qué Ace Step es un avance? Combina lo mejor de ambos mundos. Generación por difusión para velocidad extrema, un autoencoder de compresión profunda para calidad de estudio y un transformador lineal para coherencia musical. Además, usa Mert y M. Hubert para alinear letras con melodía, armonía y ritmo en tiempo récord. El resultado? Genera 4 minutos de música en solo 20 segundos en una GPU a 100, 15 veces más rápido que los modelos de lenguaje. Ace Step cubre géneros desde pop y EDM hasta jazz y clásico, soporta letras en más de 15 idiomas y produce voces expresivas e instrumentos realistas. Su control es quirúrgico, edita letras específicas, cambia géneros, clona voces o remezcla pistas sin perder calidad. Es como tener un estudio profesional en tu ordenador. Esta herramienta es para creadores. Convierte letras en demos vocales con lyric to vocal, genera loops desde texto con Text to Samples o personaliza voces con Voice Cloning. ¿Quieres rehacer solo los coros? Usa Repainting. Además, su última actualización redujo el uso de VRAM a 8 GB, haciendo que Ace Step funcione en portátiles y PCs de consumo, democratizando la creación musical para todos. ¿Cómo empezar? Descarga Ace Step desde su repositorio Open Source en GitHub o prueba su demo en Hugging Face, sube un archivo de texto o audio y experimenta con prompts para generar canciones o remixes. Prueba cambiar géneros o editar letras. No necesitas ser experto. Ace Step te da el poder de crear música profesional en minutos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! Cuéntanos tu noticia favorita en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.